En este video te contaremos todo esto. Este es el nuevo proyecto de Gris de mis Pastelitos. A este país irán a vivir los chicos de Yolaventuras. Kimberley Loaiza es atacada por Yerimua y mucho más. ¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Empezamos este trending contándote todo sobre el nuevo proyecto de Gris de mis Pastelitos. Y es que hace poco reveló que forma parte de un nuevo reality show de Netflix. Este programa lleva el nombre de Pasteleros contra el Tiempo, donde seis parejas de reposteros competirán para ganar un premio millonario. Gris formará parte del jurado junto al chef Luis Robledo Richards y otros famosos invitados como Ludwig Capaleta y Erika Buenfil. Además, este show será presentado por el Capi Pérez. Hasta ahora no tenemos fecha de estreno, pero lo que es un hecho es que será todo un éxito. Y hablando de grandes proyectos, los chicos de Yolaventuras ya nos mostraron un adelanto de todo lo que tienen preparado para su próximo tour. Pero eso no es todo, porque nos acabamos de enterar que se van a mudar de casa y queremos que seas de los primeros en enterarte. Primero te cuento que ya vimos algunas historias y momentos de Yolo, Mariana, Nando y Panda grabando algunas escenas que serán fundamentales en su próximo tour. Además de que ya escribieron todo el guión de esta gira mundial que llevará por nombre incondicional. Por si fuera poco, nos acabamos de enterar que los aventureros ya no vivirán en Colombia y al parecer cambiarán su residencia, por lo que ahora estarán en nada más y nada menos que México. Así como lo oigues, al parecer vivirán por acá y seguro ya tienen listo su cuartel para llegar a nuestro país. ¿No crees? Si a ti también te emociona tanto esta noticia como a nosotros, entonces ponme muchos emojis de la bandera de México en los comentarios. Amics, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú eres team acidito o team enchilado? El team acidito ama la intensidad y los sabores que te hacen ser auténtico, pero el picante no es lo tuyo. Por eso son fans de dulces como lucas muecas aciditos que saben muy rico pero no pican nadita. Del otro lado está el team enchilado. A ellos les encanta lo picoso y mientras más chilito tenga la comida, mejor. No importa que terminen soltando una lagrimita de vez en cuando. Por eso aman con locura a los lucas muecas de chamoy y tabarindo. Cuéntame en los comentarios a qué team perteneces tú y el viernes tendrás tus saluditos si eres de mi team. ¿Adivina cuál es? Jey Pantoja también ha estado preparando muchas nuevas sorpresas en su vida y una de ellas es el lanzamiento de su nueva canción. Y es que después de que lamentablemente estuvo mucho tiempo congelado por su disquera, ahora nos acaba de revelar que el próximo 2 de junio lanzará su nueva canción. Hasta ahora nos contó que se trata de una colaboración y la verdad ya estamos ansiosos por saber con qué artista. Si tú también ya estás tan ansioso como nosotros, cuéntame tu teoría en los comentarios. Y de paso ponme muchos emojis de bomba porque seguro esta canción la va a romper. Ahora quiero contarte que Lulu99 nos acaba de contar que ya tiene un nuevo miembro en la familia. ¿Adivinas de quién se trata? Pues de nada más y nada menos que su nueva mascota. Por lo que pudimos ver, se trata de un lindo gatito. Lulu ocultó su carita porque seguro su revelación será en un video bastante fenomenal. Pero sí pudimos ver sus patitas pequeñas y que es de color miel. Ya estamos ansiosos por conocer a su nueva mascota. ¿Tú no? Amics, te cuento que ayer nuestros amigos de Guanajuato nos invitaron al evento de lanzamiento de Hazlo Viral 2023. Donde nos platicaron de este concurso super cool que busca premiar los contenidos de valor más creativos en las redes sociales creados por los jóvenes. Este evento de kick off se llevó a cabo en el foro Indie Rocks de la Roma en la Ciudad de México. Y asistieron varios invitados especiales del gobierno de Guanajuato. Así como muchos influencers, medios de comunicación y hasta el CEO de Elliot Media y FCO, Diego Plaza. Y es que Hazlo Viral es un concurso que promueve la creación de contenido de calidad y con propósito. En él pueden participar jóvenes mayores de 18 años de todo el país, individualmente o en equipo. Hay 7 categorías. Prevención, deporte, medio ambiente y cuidado del planeta, innovación y manufactura, turismo, contenido con causa y contenido grandeza Guanajuato. Aunque en este último solo podrán participar personas que vivan o hayan nacido en Guanajuato. Lo más cool es que además de esto se premiará también el contenido más viral o con más alcance. Por si te interesa, la convocatoria está abierta de aquí hasta el 4 de agosto. Los premios están increíbles porque llegan hasta los 50 mil pesos y un viaje en avión con valor de 15 mil pesos. Los ganadores se anunciarán el 31 de agosto, así que no dejes de participar. Consulta las bases en hazloviral.mx y no dejes pasar esta oportunidad para convertirte en creador de contenido. Ya sabes, te dejo el linkcito en la descripción. Hace algunos días, Jerry Moa y Kim Loaiza fueron invitadas al mismo programa de televisión, aunque no se vieron y ni siquiera coincidieron cara a cara. Sin embargo, ya salió la luz en entrevista por todos los medios, donde aparentemente Jerry se va en contra de la lindura mayor y la tacha de que se le subió la fama a la cabeza. Yo creo que se les olvida que antes de ser influencers eran unos don nadie. Yo sé que yo apagando la cámara soy una mujer completamente común y corriente como todo. A raíz de estas declaraciones, se han desatado fuertes rumores sobre la razón de por qué Jerry Moa hablaría de esta manera en contra de Kim. Incluso existen varios edits y videos en TikTok hablando sobre esta polémica. Por esta razón, Jerry ya reveló la verdad en un en vivo y por allá dijo que todo fue un engaño de los medios, porque jamás habló de Kimberly, que a ella le preguntaron qué opinaba de los influencers. Así que fue ahí cuando hizo sus declaraciones, pero sin mencionar a ningún creador en particular. ¿Qué te parece? Nosotros creemos que la televisión ya se está pasando un poquito de la raya con los creadores, ¿no crees? Ahora te quiero contar sobre el filtro que utilizó Leslie Polinesia y que podría indicarnos un poquito sobre las razones de su ruptura con Kundavi. Y es que Les se veía muy enamorada mientras sostenía una relación con él. Por eso, a todos nos tomó por sorpresa al anunciar que regresaba a la soltería. Además de que nunca reveló las razones. Ahora utilizó este filtro de TikTok llamado ¿Por qué estás soltera? Y a Les le tocó la respuesta que decía ¿Por qué te rompieron el corazón muchas veces? Ella se quedó súper seria y solamente escribió Confirmo. Con esto entendemos que Kundavi fue una persona que dejó muchas juegas en su vida y que definitivamente le rompió el corazón. Pero estamos seguros de que poco a poco sanará y se dará el tiempo para volver a amar de nuevo. ¿No crees? ¿Te gustaría ganar boletos para conciertos solo pagando 99 pesos al mes? All lo hace posible. Y este mes te llevamos al Tecat Emblema. Solo tienes que contratar uno de nuestros planes en all.com.mx Para que no te vuelvas a preocupar de hacer filas virtuales. No te pierdas de este y otros beneficios que tenemos para ti para vivir momentos increíbles. All, saluda a tu mundo. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Compártelo con tus amigas para que también se enteren y después olvídalo porque en unas horas habrá mucho más. Ahora te recomiendo que veas el video que subimos hace ratito donde te decimos por qué nadie quiere al hermano de Kim y Steph Loaiza. Si quieres enterarte por qué ha estado recibiendo mucho hate y por qué lo acusan de no dejar a su hermana ser feliz, entonces ve a darle click ahora mismo. Y ahora sí, le mandamos abrazos, besos y pataditas de la suerte a Saraí, Emiliano, Marisol, Denise, Arely, María, Christopher, Edith, Dana, Marita, Camila, Vale, Gonzi, Natasha, Andy, Sheline, Betsy, Carla, Juan, Angelique, Ellen, Betsy, Mónica, Fanny, Jackie, Yolo, Genesis, Diego, Sol, Mikal, Brianna y Marón. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel, el canal donde somos como eres tú. Somos Elliot. Somos Gen Z. ¡Suscríbete!